Debutó en el cine cantando. La noche de mi mal. En Asesinos. S.A. 1957. Película estelarizada por Resortes y Kitty de Hoyos. Luego actuó en No soy monedita de oro. 1959. Con Fernando Casanova y Cuco Sánchez. El gato. 1961. Con Joaquín Cordero. Las hijas del Amapolo. 1962. Con José Elías Moreno y Carmela Rey. Aquí está tu enamorado. 1963. Con Antonio Aguilar. Flor Silvestre y Manuel López Ochoa. Lupe Balazos. 1964. Con Julio Aldama. Escuela para solteras. 1965. Con un elenco multiestelar. Y Los dos apóstoles. 1966. Con Luis Aguilar. También participó en telenovelas. Con su marido. El cantante José Juan. Formó el exitoso dueto Lucha Moreno y José Juan. Los apóstoles tiempos. Los apóstoles. 14 apóstoles. Mirálo ¿se vende?